¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, buenas tardes. Estamos en el programa de Sabiduría y Misticismo con el tema de la meditación. Tenemos con nosotros a nuestra invitada frecuente, Mayuritsin, que nos hace el favor de venir para orientarnos sobre este tema. Bienvenida, Mayuritsin. Me da mucho gusto tenerte aquí. Bueno, pues la meditación es una herramienta que nos ayuda a enfocar la atención, a enfocar toda esta energía hacia un punto que puede ser un pensamiento o inclusive nos ayuda a ir dejando todos los pensamientos que muchas veces vamos trayendo en el día a día, pues todo el estrés. Entonces hay que llevarlos hacia, dejarlos a un lado y enfocarnos hacia lo más alto, que es, pues empezamos desde concentrarnos en nuestra respiración. La posición también es importante. Y a través de la respiración nos ayuda mucho a hacer esa conexión con nuestro propio cuerpo, porque muchas veces ni siquiera sabemos cómo está nuestro cuerpo o estamos ahí estresados, apretando todo y no nos soltamos. Entonces la meditación es una gran herramienta que nos ayuda a enfocar la atención, enfocar la energía y ayudarnos a resolver un propósito, ya sea hacia la manifestación, hacia la sanación. También en casos de enfermedades nos ayuda la meditación, sobre todo en estrés y todo eso. O ya pasar por meditación nos ayuda a ir dejando los pensamientos, los problemas a un lado, por lo menos por un ratito, enfocar la atención y de ahí empezar a mover más la energía. Porque nuestro cuerpo mismo es muy inteligente, pero si no le damos esa oportunidad de expresarse o de empezar a percibirlo, porque estamos acostumbrados a la atención afuera, en la otra persona, que si el trabajo, que si el otro, pero no estamos acostumbrados a hacer esa introspección. Entonces cuando ya hacemos toda esa conexión con algo más, porque inclusive en budismo o en diferentes religiones usan la meditación como una conexión con la divinidad. A través de ella se llega hacia la iluminación, como lo han hecho muchos cuando se van de retiro al bosque, a la montaña. Ya llegan después de un largo meditar y ya pueden compartir su conocimiento, inclusive como el maestro Jesús. Sí, entonces nos ayuda mucho el estado meditativo porque en este planeta en el que vivimos tenemos muchas fricciones, a veces con la misma familia, en la calle, o sea, estamos sintiendo una agresión constante por todos lados, ¿no? Y la meditación es una herramienta que nos ayuda a tranquilizarnos, a buscar la paz y la felicidad que tanto necesitamos diariamente para poder seguir. Y para evitar que todas estas fricciones, dificultades, problemas por los que pasamos vayan a enfermarnos. Sí, porque llevamos toda la atención siempre hacia la afuera, inclusive nuestras felicidades. Si tengo un buen trabajo, si tengo una pareja que me valore, ahí sí soy feliz, pero si no, nos vamos cortando. Entonces, ¿a qué le hemos dado todo ese valor? Simplemente a cómo está afuera, pero ya cuando hacemos esa introspección, esa conexión a través de la meditación, los retiros, inclusive las prácticas chamánicas, entonces empezamos a reconectar con otra parte de nosotros mismos, que muchas veces lo dejamos ahí a un lado. Inclusive se puede hacer la activación activa cuando vamos caminando, enfocarnos en una sola, en un solo objetivo, en un solo pensamiento, nos ayuda a dejar todo lo demás a un lado, pero pues no tenemos esa práctica. Esa práctica, o sea que la mayoría de las religiones, algunas sí, pero la mayoría, no nos enseñan a meditar. Y entonces sí es algo pues súper esencial como para seguir aquí, para vivir inclusive, para estar con salud, para enfrentar todos los problemas por los que pasamos. Sí, inclusive cuando aprendes a meditar y lo haces de manera constante, hasta la toma de decisiones se hace más fluida, que no solamente lo dejas ahí, pues ya, como en el acelere de la ciudad, del día a día, y de ya tengo que acabar esto, 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 y ya lo haces de rápido. Cuando empiezas a meditar encuentras otra paz, otro ritmo, que te permite visualizar las cosas, verlo con más calma, y de ahí ahora sí actuar, pero no antes, porque si no somos, no nos tomamos ese tiempo de respirar, por lo menos, y ver cómo está toda la situación. Inclusive, pues cuando hay una capástrofe o entramos en crisis, lo primero que nos dicen es, tranquilo, respira. Entonces, eso mismo también se basa la respiración, la meditación en una respiración adecuada, para irlo haciendo, pues todo de manera más cadenciosa. Inclusive, nuestra manera de hacer, pues no es que vaya a ir mucho más lenta, pero sí ya nos hacemos más conscientes de lo que nos rodea, cómo está nuestro mismo cuerpo, cómo están los que nos rodea, y no nada más como que, ah, sí, ya tengo que hacer esto, ya, 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 y nos vamos, no hacer una pausa. Sí, 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 es cierto. Entonces, ¿tú cómo nos recomiendas? Porque, bueno, en internet hay varias meditaciones, incluso enfocadas a distintas cosas, a la abundancia, a la salud, al trabajo, a varias. Entonces, ¿tú cómo, qué mensaje te gustaría mandarle al público como recomendación para la meditación? Pues, siempre veo que lo que más funciona es, primero, trabajar con la respiración, y ya de ahí que cada persona encuentre su manera, inclusive desde la música. A mí me gusta mucho meditar con la música de Los Ángeles. Hay quienes les ayudan los sonidos binaurales, o otros sonidos de alta frecuencia, que le llaman, que también nos ayudan a entrar a otro estado meditativo, otro estado de percepción, por así decirlo, en donde ya el cuerpo ya no reacciona como cuando estamos en actividad, sino ya empieza a relajarse, ya empieza a percibir más. Inclusive hay quienes en meditación empiezan a visualizar más con el llamado tercer ojo, pero siempre, pues sobre todo cuando vamos empezando, es, pues, buscar un ambiente que nos sea agradable, si es en grupo o es solo. Hay muchos que dicen, no, 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 yo quiero mejor en grupo, me ayuda más. Y sí, se potencializa más cuando realizamos una meditación grupal. Pero, pues, hay quienes dicen, no, es que cuando hay muchas personas yo me distraigo, porque se oye mucho ruido y que sí, ya se estornudó, ya se movió, entonces nos distraen. Entonces depende de cada persona. Pueden empezar a practicar en su misma casa, antes de dormir, empezar a soltar el cuerpo, concentrarse en su respiración, estar sentados con los dos pies sobre la tierra, con la espalda erguida, porque a través de la espalda empieza a bajar toda la energía. A través de la coronilla, del chakra de la coronilla empieza a bajar toda la energía por toda la columna vertebral. Entonces necesitamos estar erguidos para facilitar todo ese flujo, porque la energía pasa por el tubo de luz, pero también le podemos dar esa intención de que se vaya yendo hacia las diferentes partes del cuerpo. Y ahí vienen los diferentes propósitos de la meditación. Está la meditación para relajarme, para estar en paz. Y ya de ahí, como bien decías, pues ya vienen los diferentes propósitos. La abundancia, la salud, la felicidad, la paz, la armonía. Inclusive, pues hacemos meditaciones, inclusive para ayudar a la madre tierra, para ayudarnos a nosotros mismos. O cuando se junta un grupo de personas para ayudar a otra persona a su sanación, a su desarrollo. Lo que siempre nos dicen, no, vamos a orar en conjunto para que esto suceda, para que esto se solucione. Y pasa porque estamos sumando toda esa energía, toda esa intención de cada persona para que dé un buen resultado para la persona o para la situación deseada. Entonces es importante eso. Ver qué es lo que le ayuda a cada persona. Inclusive hay quienes dicen, no, yo no puedo estar sentado. Ok, entonces parado. O caminando o corriendo. Inclusive cuando vas corriendo o cuando nadas, empiezas a ponerle esa intención. Te enfocas en un solo punto y todos los pensamientos los dejas pasar. Con la intención de concentrarte en tu respiración, en ese momento, en el aquí y en el ahora. Y de ahí, ahora sí, vamos a dejar pasar todo eso. Y pues si tienes una intención focal o un propósito en específico, ok, voy a visualizar esto, me voy a sentir que ya estoy de esa manera. Lo que le llaman la visualización. Imagínate que ya estás ahí. Si lo que quieres es la sanación de una parte de tu cuerpo, pues imagina que esa parte se va regenerando, se va llenando de luz, se va llenando de sanación. Yo trabajo mucho con los arcángeles. Entonces, cuando es de sanación, con arcángel Rafael y la luz verde, la luz verde esmeralda para que nos ayude a la sanación. Para la abundancia, arcángel Uriel, para que nos ayude con la luz dorada a la manifestación de lo material. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Gracias. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 realmente nos lo creemos y tenemos esa conexión, ahí sí ya se va dando ese cambio y no nada más en el poco a poquito, sino vamos activando más. Hay quienes dicen, ay, es que con todas las meditaciones a mí se me activa mucho la energía y decimos, es que eres fuego, activa ese fuego para transmutar, para liberar, para accionar, porque toda esa energía puede ayudar a alguien más que lo esté requiriendo. Es que fíjate que si nos damos cuenta, el único elemento que no ha sido contaminado es el fuego. O sea, el agua está contaminada, la tierra la han llegado a contaminar, el aire está contaminado. Lo único que no está contaminado es el fuego. El fuego de naturaleza lo que hace es transmutar, liberar. Exacto. Entonces, el fuego te ayuda. Y nosotros somos fuego también porque somos energía, ¿no? Si vemos al sol, pues vemos como fuego, ¿no? Pero es energía pura. Nosotros somos energía, que también tenemos fuego. Eso es lo grandioso del elemento fuego. Pero pocos lo ven como deseable o de esa manera. Muchas veces es como que no, 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 es demasiada energía. ¿Qué hago con ella? O ¿cómo le hago? O al contrario, hay quienes son más tierra, como se sienten más, se identifican más con ese elemento. Les dicen, es que enciende tu fuego, pero ¿cómo? No, es que luego sabes que también yo creo que algunas religiones han mal interpretado, mal visto el fuego, ¿no? Porque, bueno, no digo el nombre de la religión, pero pues dicen el infierno está lleno de fuego, ¿no? Y la gente le tiene, lo lógico, le tiene miedo al fuego, ¿no? Porque dicen, no, pues es que es el infierno. Y no, la verdad es que no. Si tenemos un fuego, una energía interna, ¿por qué? Pues porque también el sol transmite esa energía, tiene ese fuego y es bueno, y es bueno para nuestro cuerpo inclusive, ¿no? Inclusive si equiparamos el fuego con la llama violeta, pues nos habla de transmutación, de la energía más alta dentro de todas estas eras. Entonces nos habla de esa necesidad de cambio, de ya ir liberando. Y eso también lo podemos utilizar en las meditaciones. Sí. Inclusive con los sólidos platónicos, el tetraedro que nos habla, nos representa el fuego. Entonces podemos visualizar el tetraedro, que es esta pirámide de base 3, la más básica, y nos ayuda a ir transmutando, liberando toda esa información, vivencias que ya no nos sirven. Es como cuando terminas una relación y dices, bueno, ya quemo las fotografías o esos recuerdos, pero con la intención de liberar energéticamente para abrir el camino a algo más. Sí, es algo bastante benévolo, si lo vemos de esa manera. Sí, exacto. O sea, la verdad es que tenemos que verlo así. Hay un libro sobre la práctica de las llamas, porque si nosotros nos ponemos a ver el arco iris, pues cada rayo, que es un rayo de luz, que también es una llama, son siete, son siete los colores del arco iris, son siete los días de la semana, son siete los arcángeles. Entonces, tenemos que cambiar nuestra forma de ver y de visualizar todo este conocimiento, porque el fuego, pues sí es bueno, es bueno, y saber que tiene su lado muy positivo y con el que podemos nosotros ayudarnos, ¿no? Sí, pues cada color, como dices, del arco iris, de los siete rayos de los arcángeles, pues también es bueno conocerlos para de ahí darles esa intención. Entonces, igual a la meditación le podemos dar inclusive visualizar todo en un solo color. Hay quienes dicen, no, es que yo no veo colores. Pues está bien, solamente ponle esa intención y si no sale. Si ves en blanco y negro, pues está bien. Es ir con paciencia e irlo trabajando. Hay quienes se les facilita, hay quienes no. Entonces, ir viendo quién nos ayuda, inclusive pues armar figuras, empezarlo a trabajar. Por eso también he visto que la geometría sagrada ayuda a potencializar. Cuando nosotros mismos nos visualizamos, por ejemplo, dentro del cubo de Metatrón, que es una geometría sagrada bastante fuerte, que es un portal energético, nos ayuda a transmutar, porque está relacionado con arcángel Metatrón, el rayo violeta, nos ayuda a abrir los portales de luz, a que los procesos sean muy rápidos, o sea, aceleran todos esos procesos. Entonces nos dice arcángel Metatrón, si tienen algún problema de salud o alguna situación que resolver, pónganla y pidanme ayuda para transmutarla y van a ver cómo se soluciona de manera más rápida y efectiva, porque pues energéticamente lo estamos potencializando de esa manera. Entonces hay muchas herramientas que nos ayudan a sumar con la meditación, pero es importante tener el propósito claro y sobre todo tener esa disciplina, por así decirlo, para por lo menos darnos unos 5 o 10 minutos diarios para estar meditando y estar acallando la mente. Eso nos ayuda a que el cuerpo esté más relajado, a liberar el estrés, a tener más enfoque, ir más conscientes de nuestro espacio, de nuestro propio cuerpo, de las otras personas, de todo lo que nos rodea y pues tiene distintos beneficios. Entonces los invito a que se den la oportunidad, si no lo hacen ya, pues de comenzar a hacerlo todavía de manera más constante. Muy bien, vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. UNILAES DE Jardines de México ¡Gracias! ¡Gracias! Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta su médico. ¡Gracias! 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 A través de la oración, nosotros le hablamos a Dios, pero en la meditación Dios nos habla a nosotros. Nos sentimos tan cerca, o sea, porque es como un abrazo que sentimos, un consuelo, una tranquilidad, un descanso enorme. Y como que se componen todas las cosas, se van alineando. Es el no tiempo, no espacio, es un lugar, a mí se me hace un lugar muy armonioso cuando trabajo con Reiki o cuando hago una meditación profunda. Y ya pido la compañía de los ángeles, de los maestros ascendidos, o conecto con la divinidad. Es como un espacio, como volver a casa, ya es estar en paz. Y eso me gusta mucho compartirlo con las personas. Yo empecé los talleres ya casi un año con meditaciones y todo eso. Y yo decía, es que yo lo que quiero es compartirles a las personas toda esta sensación. Que yo sé que cada quien a su manera, a su paso, pero yo sé que lo pueden vivir, que eso les ayuda a estar en armonía, a dejar el estrés a un lado, al empezar a enfocarse y ver las cosas de otra manera. Porque muchos me llegan y me dicen, es que yo nunca había meditado, yo no conocía estas cosas. Y llegan y me dicen, es que vi colores, me estabas describiendo un color y lo empecé a ver. Empezabas a decirme una cosa y yo lo estaba viendo. Y dicen, casi, casi, ¿cómo le haces? Pues es que esa es la magia de la meditación, esa introspección. Y sobre todo, ponerle ese corazón, aperturar para, como dices, conectar con nuestra parte divina, con el diodos o como le quieran llamar, pero es esa parte y nos llenamos de toda esa vida, de toda esa energía. Y es maravilloso sentir, pues, como que ese abrazo, como ese consuelo espiritual a todas nuestras, es como una respuesta a todas nuestras preocupaciones, angustias, dolores emocionales. Que es, este, o sea, ya, tan, bueno, te ayuda hasta en los dolores físicos, ¿no? Sí. Pero en la cuestión del alma, te ayuda muchísimo, ¿no? Muchísimo. Al menos, este, lo disfrutas mucho. Sí, te da una esperanza, fe, acerca de que hay algo más que lo, que el mundo. Inclusive, muchas veces, cuando regresas de meditación, el cuerpo se siente diferente. A veces más liviano, a veces más pesado, porque lo que hacemos es salir de nuestro cuerpo físico, pasar en la parte etérica, inclusive también hay meditaciones con el Merkava, que es este cuerpo de luz, esta nave de luz, que empieza a girar y nos ayuda a activar la energía. Pues, antes no necesitábamos de alimentos, sino simplemente era el Prana. Entonces, con la activación del Merkava nos ayuda otra vez a regresar a esta parte. Pero ya es geometría sagrada que ya está ahí en uso y nos ayuda a potencializar lo que nosotros deseamos manifestar en este mundo y empezar a visualizar de otra forma. Te digo, el cuerpo ya no es el cuerpo, no hay esa división. Te puedes hacer uno con los ángeles, con la persona que está a un lado, con las paredes. Entonces, tu percepción de tiempo, lugar, espacio, ya es otra forma. Cambia, cambia. Sí, incluso puedes estar en un lugar lleno de personas, como en el metro, podemos decir, ¿no? Y si cierras tus ojos y piensas en Dios, de repente es como si todo se vacía, ¿no? O al contrario, todo se llena, pero de luz. O sea, no hay nadie de personas, ¿no? Nada más estás tú en un lugar hermoso y es obvio una meditación de segundos, ¿no? Pero te sientes muy bien. Bueno, a mí eso me ha pasado. Todas las personas tenemos distinta percepción y nuestra experiencia va a ser distinta, según la conexión que tengamos, ¿no? Hay quienes están más relacionados a lo sensitivo, a los olores, inclusive hablan mucho de la presencia de ángeles. Ay, es que huele a rosas, huele a flores o la virgen. Entonces, hay quienes los huelen, hay quienes los sienten en su propio cuerpo. Ay, sentí que me tocó alguien más, así me dicen luego. O a través de la visión, a través de también sabores. Entonces, depende mucho la percepción de cada persona, pero casi siempre son luces, formas. Y ya es empezar ahí a hacer una visualización más efectiva, como un punto a punto. Pero pues todo eso nos ayuda ahí a condensar y llevarlo hacia la manifestación, hacia la concentración, la sanación o el propósito que cada uno quiera. Sí, yo creo que es una experiencia maravillosa, pero personal. Cada quien la vive de distinta manera. Sí, y cuando se hace de manera grupal, la experiencia de cada persona sí es diferente, pero muchas voces tienen muchas cosas en común. Siempre decimos que cuando se junta un grupo, tiene cosas en común. Entonces, también ayuda ahí la meditación grupal, porque se potencializa, se siente la energía más fuerte y se comparten las voluntades. Porque vamos hacia trabajar en grupo, entonces va sumando esas intenciones y se potencializa todavía más. Y también es bueno. Sí, entonces, yo lo digo para las personas que muchas veces, como en mi caso, luego no tenemos tiempo de reunirnos, porque tienes actividades con las que estás comprometida y no puedes coincidir en una hora o un lugar. Pero yo también sé que es maravilloso. Por eso algunas religiones se reúnen, para tener más fuerza, más contacto con Dios. Y creo que es también una experiencia maravillosa cuando estás con muchas personas, como tú dices. Entonces, se potencializa todo, ¿no? Sí, pero sí, como dices, también nuestro trabajo personal en cualquier momento, en cualquier lugar, no importa si es el metro, si es en el parque o en la misma oficina, darnos esos espacios, ese respiro. Y ahora sí, ya empiezas hasta con mayor fuerza. Hablan mucho acerca de que 10 minutos de meditación equivalen a varias horas de sueño. Entonces, pues, si estamos cansados, en lugar de nada más dormirnos ahí en la siestecita, empezar con una meditación. Y eso nos ayuda a recobrar más energía que una pequeña siesta. También es bueno. Sí, eso nos ayuda también muchísimo. Entonces, pues, lo recomendable es que la gente empiece a acudir a la meditación para avanzar más rápido, para evitar que los problemas se hagan grandes, que nos agobien y que podamos estar más sanos. Porque ya se, bueno, se está viendo que atrás de todas las enfermedades hay emociones negativas muy fuertes que han creado esas enfermedades, ¿no? Sí, pues, ahí está el libro de Luis G., ¿cómo sanar? ¿Tú puedes sanar tu vida? Tú puedes sanar tu vida. Entonces, partimos de que en los cuerpos etéricos, pues, está el cuerpo del pensamiento. Todo empieza desde un pensamiento, el yo no puedo, yo no sé expresar, yo no puedo expresar. Y después a la parte de las emociones, que es lo que te causa. Y ya, cuando es muy repetitivo, pues, llega ya al cuerpo biológico y, pues, ya te enfermas de la garganta. Porque es algo que no dijiste, un enojo que no sacaste. Entonces, vas conteniendo y energéticamente, pues, se daña el cuerpo biológico. Y de ahí, pues, hay que empezar a trabajar, a tener el cuerpo biológico, las emociones y el primer pensamiento que deshizo todo. Sí. Por ejemplo, se padecen mucho de resfriado, que se confunde con influenza. Pero la verdad es que cuando tú tienes un resfriado, es que tuviste una situación en la que quisiste llorar y no pudiste. Es algo que no estás expresando hoy. Es algo que no estás expresando. Y la gripe tiene todos los síntomas de cuando uno está llorando, ¿no? Se te irritan los ojos, te duele la garganta, no puedes respirar, porque no lloraste cuando debiste haber llorado. O que los niños se enferman repetitivamente de la garganta también. ¿Cómo está la relación entre padres? Si los padres no se están comunicando, pues, el niño lo resiente y de esa manera también lo va mostrando a través de la enfermedad de la garganta. Sí, y también en los adultos cuando tienes un dolor o una molestia en la garganta y no se te quita, es porque tienes un problema que no has podido resolver y que ni siquiera lo has podido contar, ¿no? Entonces eso es importante. Sí, inclusive la tiroides, pues toda esa región y los órganos que están en esta región nos hablan de eso, de la no expresión. Hay quienes estudian carreras, pues yo quería ser dibujante, llegan y nos dicen, ¿no? Pero pues no me dejaron, entonces estudiaron ingeniería y ahora tienen problemas con tiroides. Entonces ahí se recomienda cantar, bailar, expresarte, porque es necesaria también la expresión artística o expresión de cualquier forma, pero hay que sacarla. O vete a estudiar dibujo, ¿no? Dale. Porque ya hay ingeniería y dibujo. Pues sí, yo creo que si te obligan a algo, en algún momento puedes retomar, en algún momento de tu vida, cuando ya se te facilite, puedes retomar y hacer lo que querían. Pero es cuestión de cada uno. Sí, es cuestión de cada uno. Yo en la universidad tuve una alumna que casi tenía los 80 años y la habían obligado sus papás a ser médico. Y después ya no pudo porque se casó, tuvo hijos, tuvo nietos, etc. Pero en el momento que ella ya sintió sin todas estas cargas, se puso a estudiar la carrera de Derecho. Y desde el primer semestre. Sí. Entonces, si digo, no, pues para mí esta mujer es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de vida. Porque hay muchos casos de que los papás los obligaron a estudiar en la carrera en la que ellos no querían. Pero es cuestión de tenerse confianza a uno mismo y nunca es demasiado tarde. Sí lo puedo hacer. Inclusive en meditación, pues también podemos preguntar. Digo, bueno, es bueno para mí tomar esta decisión, ¿qué camino puedo tomar? Y hay quienes me dicen, es que sí, escuché una respuesta. Pero ¿cómo sé que sí es? ¿Cómo se siente en el corazón? ¿Lo sientes bien? ¿Te da paz? Entonces, sí, es que yo sé que esa era la respuesta, pero hasta con emoción. ¿Por qué lo dudas? Dicen, pues es que me da miedo hacerlo. Exacto. Es atreverse a dar ese paso. Y la meditación nos ayuda a hacer esa reconexión con esa parte que nunca escuchamos. Pero pues también hay que dar ese paso adelante. Ya estamos meditando, ya llega el mensaje, pues ahora sí. Estoy dispuesta o no a cambiar, a tomar cartas en el asunto. Pues es nuestra propia vida. Entonces, si nosotros mismos no nos preocupamos por nuestra propia felicidad, ¿qué esperamos de los demás? Sí, es cierto. Entonces, tenemos que, en primer lugar, yo creo que hay dos objetivos en nuestras vidas. Una, buscar ser felices. Buscar la felicidad. A pesar de todo, a pesar de los pesares, buscar la felicidad. Otro, buscar la libertad. No sentirnos obligados con otras personas a hacer lo que no queremos. Lo que no queremos hacer. Creo que debemos buscar caminos de luz, que nos den paz, que nos den tranquilidad, que no nos causen conflicto. Y que tengamos el amor por nosotros mismos antes que nada, amarnos, respetarnos y tratar de ser felices. Y para ser felices tenemos que ver, porque cada persona tiene su felicidad y su mundo distinto a los demás. Entonces, ver qué es lo que nos hace felices, ver qué es lo que nos hace paz y tratar de obtenerlo. Ni siquiera es una lucha fija. Si no, si no lo puedes llevar con tranquilidad, con alegría. Y a final de cuentas vemos que todos somos uno. Entonces, cuando nosotros somos felices, atraemos a personas que son felices o ayudamos a los demás a también encontrar su propia felicidad. Hay quienes dicen, es que no sé qué, no sé qué tienes, pero me das paz. O me, como que me alegras el día, por así decirlo. Como que me alegras la vida. Ajá, exactamente. Sí, sí, sí. Sin buscar otra cosa, pero ya cuando estás ya en una nueva búsqueda, ya no dependiendo del mundo, de una pareja, de relaciones, ya vas hacia algo más íntimo, verdadero, esa reconexión con la divinidad o con uno mismo. Y ya de ahí ya empiezas a expresarte de otra forma. Entonces, ahí sí ya encuentras tu propia felicidad sin depender del mundo, de lo externo, de lo material. Y todo empieza a acomodarse de nuevas formas. Y la meditación ayuda, porque empezamos a ver que no solamente lo que es físico es lo real, sino hay mucho más allá. Si nos damos esa oportunidad, pues nos encontramos con que hay unas grandes sorpresas y unas muy bonitas, donde encontramos esa paz, felicidad, y de ahí se puede manifestar al mundo. Sí, así es. Porque eso es lo que nos va a dar nuestro camino, ¿no? Nuestro propio camino. Entonces, Mayuritzi, desafortunadamente ya se nos fue el tiempo platicando de todo esto que es maravilloso. Es un mundo no material, es un mundo espiritual, es un mundo que quizás no podemos tocar, pero sí lo podemos sentir. Sentir dentro de nuestro corazón, nuestra alma, y nos vamos a dar una felicidad enorme. Sí, a través del corazón todo se va unificando. Sí. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Vamos a tratar también de hacer la oración, la meditación grupal. Y no dejen de seguir el camino de la oración, pero sobre todo de la meditación. Muchas gracias por haber estado todo este tiempo con nosotros. Les agradecemos mucho. Este programa fue Sabiduría y Misticismo. Yo soy Leti Rojas. Yo soy Mayuritzi en el Amoroso Servicio de Luz. Y los invito a que visiten mi página de Facebook, Mayuritzi en Sanación de Unificación. Y los invito a los talleres y meditaciones grupales. Talleres y meditaciones. ¿Cuál es el teléfono para que se puedan comunicar? 55 27 27 42 18. Vuelvenlo a repetir más despacito. Ok. 55 27 27 42 18. Muchas gracias. Nos estamos viendo para el próximo programa. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias. Astele. 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 Astele.